Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo bobo, aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo cazando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la meto No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la baby le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar En el fanto yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mí me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En su ojo siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella champaña rosa